Y ahora vamos a nuestro congreso, nuestro congreso sobre el cual ustedes nos van a dar su opinión de cómo se ha portado este año con el QR y la pregunta Cuarto Poder. Bueno, tomó una decisión esta semana que ha sido muy cuestionada por la mayor parte de juristas, sino por todos los que son conocidos y respetables, y decidió inhabilitar a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. ¿Por qué? Por haber tomado la decisión de abrir investigación contra Pedro Castillo, pero suspenderla porque en su opinión el artículo 117, que prohibía acusar al presidente de la República durante su mandato, hacía imposible investigarlo. Esta opinión ha sido cuestionada como opinión, es una interpretación. Incluso cuando conversamos con ella le dijimos que era una interpretación restrictiva y que podía tomarse una más amplia posición que comparten muchas personas. Sin embargo, era parte de la discrecionalidad de la fiscal. El congreso, sin embargo, decidió sancionarla con una sanción muy fuerte, la inhabilitación por cinco años, en algo que se considera una intrusión de un poder sobre otro y que probablemente va a caer, si no a nivel judicial, en las instancias internacionales casi con toda seguridad. Esto lo ha decidido nuestro congreso con estos votos. Vamos a los votos. ¿Quiénes votaron a favor de la inhabilitación de la señora Zoraida Ábalos? De Fuerza Popular, 17 miembros. De Acción Popular, 8. De Alianza para el Progreso, 8. De Perú Libre, 7. De Avanza País, 6. Del Bloque Magisterial, 6. De Renovación Popular, 6. De Somos Perú, 4. De Podemos Perú, 3. Nos vamos para el otro lado. De Perú Bicentenario, 1. No agrupados, 5. ¿Quiénes votaron en contra? 5 de Cambio Democrático, juntos por el Perú. 3 de Perú Bicentenario, 2 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Libre, 1 de Podemos Perú y 2 no agrupados. Esto fue un total de 15 votos en contra. El resto no tiene, ah no, primero tenemos la abstención. De Acción Popular se abstuvieron 4. De Cambio Democrático, juntos por el Perú, se abstuvieron 2. De Perú Bicentenario se abstuvo 1. Y de Podemos Perú, 1. Y todos estos curules son los que llamaremos sin respuesta. La Comisión Permanente no podía votar porque cuando la Comisión Permanente toma una decisión y propone algo ya después no puede votar. Y hay uno que se coló porque eran 30 de la Comisión Permanente. Todos estos son sin respuesta. Hasta 71 votos decidieron la inhabilitación de Zoraida Ábalos, hubo 5 ausentes. Y como les digo, esta es una decisión que ha sido muy cuestionable porque el Congreso está votando sobre temas que interfieren en la independencia de poderes. Y sobre todo ha sancionado a un miembro del Ministerio Público por ejercer su criterio respecto a la interpretación. Además la interpretación del artículo 117 que dice claramente no se puede acusar al Presidente de la República durante su mandato. Salvo por cuatro razones específicas. Y lo más gracioso es que es ese mismo Congreso el que nunca ha querido cambiar ese artículo. Todos queríamos que se investigara Pedro Castillo. Bueno, no todos, pero la mayor parte de la gente sí. Por supuesto que queríamos. Y el artículo tiene que ser cambiado. ¿Podía ser interpretado de otra manera? Sí, quizá. Pablo Sánchez de hecho lo interpretó después de otra manera. Pero inhabilitar a una fiscal por haber interpretado de una de las formas absolutamente aceptables, aunque discrepemos, es algo que no se debería poder hacer simplemente con votos. No puede ser una decisión política. Vamos a ver en qué termina esto. Nosotros dejamos el tema allí para que ustedes lo conozcan y lo piensen. Nosotros dejamos el tema allí para que ustedes lo conozcan y lo conozcan y lo conozcan y lo conozcan. ¡Gracias! ¡Gracias!